Cuando uno habla de ausentismo es empleado que no está en su lugar de trabajo cada día. Normativamente, y eso está regulado, muchos distintos regímenes tienen, por motivos personales, determinada cantidad de días al año, eso está establecido, lo único que hay que determinar casi sí, hay que que se cumpla la cantidad de días, pero los motivos de salud, enfermedades de largo tratamiento, readecuaciones de tareas, creo que en una planta de personal, como la administración pública, arriba de 40.000 personas, no es un tema menor, y entre la órbita de recursos humanos y salud hay que controlarlo como lo hace cualquier empleador. Los representantes de la mayoría de los seis hospitales grandes de la provincia y los miembros de todas las juntas médicas del territorio provincial, aunar criterios, poner o establecer lineamientos uniformes y estándares para toda la administración pública y empezar a desaznar un camino que, digamos, tiene que terminar en establecer reglamentos claros para toda la administración, establecer procedimientos que hoy están un poco difusos ante el control de ausentismo. Ya se dio el primer paso en materia de definición y será procedimental en los próximos días de establecer un certificado médico único, con más precisiones lo puede consultar con algún profesional, pero la idea es que las licencias médicas que día a día abundan y mucho en los organismos públicos provinciales estén estandarizadas, con un formato de certificado médico único fácil de recibir por la Junta Médica, fácil de fiscalizar y la decisión de ser firmes o por lo menos cumplir la norma en cuanto al descuento del día en faltas que no puedan ser justificadas por ningún tipo. Gracias por ver el video.